De acuerdo a una declaración jurada, un hombre identificado como Christian Ayala fue arrestado por intentar pasar de contrabando a 15 inmigrantes indocumentados dentro de una pared falsa de un camión caja Penske en la red Texas. Ayala fue arrestado y acusado de transporte, intento de transporte y conspiración para transportar inmigrantes que se encontraban en Estados Unidos de forma ilegal. La detención ocurrió cuando un camión con caja de Penske llegó al puesto de control de la US-83 el pasado 11 de julio, lugar en el que una unidad de K9 alertó sobre posibles personas o narcóticos dentro del camión con caja. Posteriormente los agentes remitieron el vehículo a una inspección secundaria en donde un escaneo del camión caja reveló algunas anomalías. Los agentes descubrieron a 15 personas indocumentadas incluido un niño no acompañado detrás de una pared falsa. Se determinó que todos eran migrantes y que habían cruzado la frontera de forma ilegal, por lo que se procedió a la detención del conductor y los migrantes. De acuerdo a las investigaciones de Seguridad Nacional, Ayala admitió haberse reunido con algunas personas por la mañana con el propósito de transportar migrantes en el camión caja de Penske. Esto de acuerdo a documentos judiciales, además Ayala dijo que sabía que estaba transportando migrantes, pero solo tenía conocimiento de que fueran cuatro personas solamente, no a las 15 descubiertas. En la declaración jurada de Ayala dijo que recibió instrucciones de transportar a los migrantes a San Antonio, Texas, ya que le pagarían $4,000 por transportarlos.